hola hola que tal amigos como están así es como el día de hoy iniciamos un nuevo vídeo les damos la más cordial bienvenida si eres nuevo te invito a que te suscribas y bueno si ya me sigues de antes gracias por estar aquí mi gente bella mi gente hermosa el store el muchachón de acá que hoy hoy no le dio por andar en las alturas haciendo rueda hoy el anda acá abajo pues así de bello así de precioso así de hermoso son las 7 de la mañana amigos ya terminé de regar las plantas y tomamos cafecito con mi madrecita y bueno pues ahorita ya estoy dándoles de comer a todos los animalitos por ahí traigo el agua a todos a todos así que los invito que se queden hasta el último minuto de este vídeo me van a acompañar durante el día que vamos a hacer hoy es día lunes es día de plazas quieren acompañarme a la placita pues los los llevo conmigo así que pues con esto y con algunas otras cosas es como comenzamos y tan bellos y de color y también y ponga también y ponga mi chulo al canero le falta su cola para que se luzca más bello todavía amigos en otras cosas por acá ya mi madrecita santa haciendo las tortillas saludos mami hola buenos días miren amigos hay muchos de ustedes que me dicen aline enséñanos cómo se hace tortillas muy sencillo sólo se agarra la bolita de masa se le ponen los nailitos se aplasta depende su máquina de hacer tortillas y mami acostumbra hacerle así con sus manos para que se quede un poquito mejor la tortilla y listo tortillas amigos 100% de maíz aquí no los ponemos maseca minsa nada de eso por maíz y con qué vamos a almorzar madrecita con unos ricos picolitos con huevito guau 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 que rico amigos denle like este vídeo se les antoja este almuerzo huevitos criollos de aquí en sus gallinitas y si es salsita de molcajeta guau guau este almuerzo va a estar de lujo pues hoy a terminar de darles de comer a los animales ya casi terminó este ya mi mamí casi también termina de hacer las tortillas las vamos poniendo ahí en la tapadera miren qué rico se mira eso amigos y aquí están mis huevitos criollos de aquí de mis gallinitas ya les he puesto la pesadita a batirlos ya tengo la cazuela con aceite calentando ahora esteτε sweaty en casa además las tomas que no los huevito y estamos listo ya tenemos listo ya tenemos listo yaôm ya y amigos pues aquí ya les voy a dar de comer a las gallinas estas están más que nada esto es abusada para comer que no nos dejen a los pavitos amigo fui a la plaza no pude grabar porque me llevé a palomita y este pues llega un poquito inquieta fue arreglar un documento de mi mamá que no pude arreglar nada que no es este relajos que tengo para ir para acá y no hay sistema ahorita aquí en la oficina donde fui y ando navegando, ando navegando estamos haciendo la lucha entonces ahorita voy a ir también a dejar más documentos a ver si la puedo inscribir para que le den le den este leche, leche quedándola con nosotros, también está buena entonces ahorita voy a volver a ir, palomita está dormida y ayer ya no les enseñamos amigos pero qué creen si puso por aquí hay que encontrar el huevo hay que encontrar el huevo tarán, aquí está el bibi, aquí está el huevito miren en el vídeo pasado ya no los pudimos grabar pero si puso eso lo voy a dejar para que vuelvan a poner al rato y ya lo junto ahí está, ahí está comiendo, qué cosa, qué cosa, qué estás haciendo con mi huevo qué estás haciendo con mi huevo, ay mi preciosura y por acá están los pavitos vénganse a comer pavitos amigos si no me acuerdo si ya les había enseñado el este, el bebedero de los colibrís se los puse acá abajo porque es donde hay un poquito más de flores, por allá no sé si se alcanza a ver flores de bugambilia pero no he visto que vengan los colibrís y justamente hoy que estaba con mi mami vi bastantes colibrís que andaban volando con mi mami ya tiene más plantas, más flores entonces yo creo que lo voy a llevar, no lo hubiera querido llevar la verdad es que porque el otro que llevé me lo quebraron unos niños por aquí fueron a saludar a mamá y empezaron a agarrar a golpes esta cosa y lo quebraron entonces pues es difícil conseguirlo amigos y es caro entonces este, pues ya no lo quería llevar pero aquí veo que no están los colibrís no vienen los colibrís aquí porque no hay flores entonces este, yo creo que lo voy a llevar para allá con mi mami otra vez y dice mami que cuando tenga visita pues ya lo recogerá porque pues a mi mami se divierte mucho cuando ve que los colibrís van a comer y todo eso entonces posiblemente al rato, me acuerdan si ven que voy para la casa y no llevo y les dicen, alina, me gritan los quiero mis chulados gracias por acompañarme en cada paso que doy van conmigo aquí, mientras yo llevo el teléfono grabando, ustedes van conmigo en cada paso que doy gracias por seguir mis pasos gracias por unirse a mis huellas y pues hacerlas más firmes los quiero muchísimo mis chuladas voltea mami y ahí va, ali amigo ya vamos a comprar, a ver que cosa compramos para la comida y aquí vamos nosotros palomita palomita saluda diles hola aquí vamos y saben que se me antojó soya les gusta nosotros la guisamos en chile guajillo con hierbabuena, limón la verdad me encanta voy a ver a ver si encuentro aquí en la conazupo y hoy es lunes no creo que compre mucho porque les digo que gracias a dios hay unos puestecitos unos localitos donde entre semana venden verdura entonces no, a veces no es necesario comprar los lunes la gente que viene de la cosilla ahora cuando estamos aquí cerquita pues aquí compramos ahí viene miel ahora a fuerza trae unos zapatos que le quedan grandes a fuerza quiere traerse esos y ahí viene navegando ahí vamos, ahí vamos amigos y miren la preocupación de la michita está en el quinto sueño bien dormida aprovechando que el día está fresquecito que está nublado está bien dormida hay que dejar les quiero enseñar por acá las orquídeas ustedes me han estado preguntando ah Lina y cómo están las orquídeas pues miren esta belleza que toda la vida pasa floreando descansó yo creo como 15 días y ya está floreando de nuevo miren qué preciosa fue la primera orquídea que llegó a nuestras vidas yo se la regalé mami el 14 de febrero de hace dos años miren ya está floreando otra vez por acá está la otra estas como que no se quieren poner bonitas pero ahí está su florecita también miren qué bonita está también y la otra la movió mi mamita del lugar porque como que no le estaba gustando aquí ahí exactamente hay un bonita no, tú no toques ahí palomita y por acá está Bruno ¿quién quiere ver a Bruno? a ver alza en la mano ¿quién quiere ver a Bruno? y luego empieza Bruno eso no es correcto Bruno saluda hola ¿saben qué Bruno dice estas palabritas? hola suena el teléfono y lo está él bueno bueno cuando yo escucharon dijo buenos días cuando ve que llegó en la mañana lo dice buenos días buenos días a ver di buenos días di buenos días Bruno sí buenos días ¿qué quiere el perico? semillas ajá semillas sí buenos días buenos días buenos días buenos días ahí está Bruñito para quien lo quería ver a él le gusta miren le gusta hablar en cámara qué cosa chulo a ver qué más vas a decir periquito rico 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 ay beso qué cosa tanto dices qué ajá 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 eso es hace tiempo pero eso fue ayer palomita palomita también dice yo creo que ellos dos se están comunicando palomita y el perico no lo toques mami no lo toques porque te muelde ese perico ese perico muelde ya nos vamos Bruno ahí te quedas amigos miren les traigo agua a mis gallinitas porque ya se terminaron el agua pero fíjense cómo está el nido como si fuese el único nido cuántas gallinas hay ahí a ver a ver cuántas hay cuéntelas rápidamente cuántas creen que hay ahí a simple vista se ven tres hay tres o hay más vamos a descubrir ya vieron ya voló una pero eran cinco amigos esta la voy a sacar porque esta está clueca según ella nada más por estar molestando ahí pobre de la de esta ¿cómo se llama? ¿cuál es esa? la carena no, no ya le están poniendo yo creo que ya está quebrado miren fíjense cuántos huevos hay cero huevos acá miren está vacío ahí y ya quebraron los huevos y ya se los comieron por acá hay espacio donde pueden poner más pero ah no ellas han de estar amontonadas todas ahí este está ya quebrado ay gallinitas chulas miren ¿dónde está? arriba otra vez miren ahí van yo creo que ya tienen urgencia por poner y amigos ¿qué les digo que está clueca? realmente se preguntarán ¿por qué no la quiero no le quiero echar? miren por eso no dura limpia les acabo de limpiar y echarles agua lo van y se suben se me meten con las patas sucias este esa blanca amigos es la que está clueca y no le quiero echar huevos porque no quiero ahorita tener más pollitos chiquitos y ahorita le viene la temporada de lluvias y si son unas navegas bien difíciles para para que sobrevivan los pollos ya con las primeras lluvias se enferman mucho los pollos no falte que se viene la lluvia ya se nos mojaron cosas de ese tipo así que mejor mejor este ahorita hacemos una pausa a ver si ya se encueca esa gallina y si no pues la vamos a tener que desencuecar porque esto pues no les intención tener pollos nosotros no queremos más pollitos este ya cuando más adelantito yo creo que sí ahorita hacemos una pausa amigos y bueno pues ya tengo aquí mi platito le vamos a exprimir limón esto huele riquísimo amigos tortillitas recién hechas con agüita de jamaica natural pues vamos a probar buen provecho si estás comiendo si estás almorzando cenando que diosito bendiga tus alimentos está super buena amigos buenísima y vamos a disfrutar nuestros alimentos ya les grabo en un ratito listo amigos ya está miren a mí se me olvidó hace un rato pero ahorita que vino mi esposo me hizo favor de traérmelo y bueno pues aquí les digo que aquí es el lugar donde otras ocasiones ya he estado si ustedes ya me siguen de antes han visto cómo llegan aquí los colibríes pues mi mamita tiene bastantes plantas como les he enseñado en otros videos entonces a ver si logro captar cuando lleguen a tomar mielita después éstas se pelean amigos y por aquí el oso que hay oso hay oso vamos a seguir caminando solo que se nos atravesó el oso y dije los voy a a ver si encontramos otro animal a ver si encontramos otro animal lo grabamos para los amigos aquí vamos a grabar nuestros pasos aquí vamos aquí vamos acá vamos ya son casi las 7 33 exactamente y ya vamos para la casa mami amigas que aquí nos contamos un mal que casi nos encontramos un animal dice vamos a ver los pollos a bañar y a dormir amigas así no puedo crecer tanto ya crecieron tanto así porque cobran canulas y aquí están ya aquí aquí ahora y aquí están dos gulas y a veces es el papá de otra gula que que si que si le bucan y ya con patito y gulas y ya tienen alas pumaposa y después nos vamos a la casa papá papá mamá papá papá puedes contar o tenemos que escondida escondida se se encontró y se encontró Aquí tampoco Aquí tampoco No se encontró No se encontró aquí Sentados Debajo del petate La otra ya vio las cajas Y anda también acordándose Que estaba Que estaba clueca Ya, ya, ya Ya va a salir ese huevito Que veníamos este Ya para acá a ver los animales Y le dije a mi esposa Le voy a llevar una vez de agua Y miren Que encontramos Vamos a ver Miren, fíjense que están En los pies del guajolote A ver Que vieron Ahí, ahí mero ¿Qué es? ¿Qué es, mami? Y entra en escena Ali Mira allá, Ali Miren, bebés Y miren Migos Este huevo Es muy bonito Que es la La llena Miren la mano de Ali Y el tamaño del huevo Aquí, mami Espérame Se lo voy a enseñar a mis amigos Amigos, miren Ya se de plan Ni ocuparon el nido Ya se lo pusieron Ahí en el suelo Un mini huevo Un huevito, bebecito Y ahora sí ¿Qué nos quieres enseñar, mamita? Esto no te había planeado enseñarles Pero bueno Si Ali quiere enseñarles Ya se los voy a enseñar ¿Se acuerdan cuando se perdió El guajolotito? Que andábamos buscándolo Que a las Como las dos de la mañana Andábamos buscando el huevo El nido El guajolote Y andábamos por todo A ver Platique fuerte Di qué pasó ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué es? Estructura Amigos, miren Nuestra hipótesis Es la siguiente Aquí Pues encontramos Primero que nada Una tortuga Ese día en la madrugada Andábamos buscando el guajolotito Con la luz Alcanzamos a ver Le digo Mira una tortuguita Y el otro día temprano Le digo a mi esposo Hay que enseñarle la tortuga Pero pensamos que estaba dormida Eran como las dos de la mañana Y bueno La cosa que Vino mi esposo Como a las tres de la tarde Y ahí estaba atordo Y nos dimos cuenta Que estaba muerta Entonces nosotros la encontramos Pues yo cuando Ya lo que creemos Que pasó Es que pues Ella estaba buscando agüita Y pues aquí en el banano En los Los de De plátano Pues siempre tiene agua Entonces Quién sabe Dónde vendría esa tortuguita Pues está del otro lado En el otro terreno Y creemos Que venía buscando agüita Y ahí se atoró ¿Ya vieron? Estaba grande Está grande la tortuga Se atoró ahí Con esos Con estos Este Como estos vejucos Y esa Ese pedazo de De bloque Está ahí Y ya no pudo pasar Ni para adelante Ni para atrás Y ahí murió Miren Pobre Una tortuga enorme Y yo se le dije No a mí no lo toques Así nada más Se le dije a mi esposo Ay luego Si está Este Hay que pasarla para acá Que sea nuestra mascota Y que viva ahí Pero ella estaba muerta Pobre Ni modo Yo no les Tenía planeado platicar Porque pues es algo triste Este ¿Cuántos años Tienen que pasar Para que esa tortuga Creciera así de grande? No sé dónde haya llegado A quién se le haya escapado Pero tristemente Cuando yo la encontré Pues ya estaba muerta Ni modo Entonces Pues alguien les Aline Les quiso platicar Hay que dejarla mami Y bueno Por allá El guajolotito Él no deja de hacer la rueda Ay, ay, ay Pero qué chulo Está usted Pero qué chulo ¿Ya escucharon? Miren Él muy esponjado Muy bello Y bueno Amigos Pues yo creo que aquí Vamos a terminar Un videito más Mil gracias Por llegar hasta este Último minuto Les agradezco muchísimo El apoyo Y a los que son nuevos Pues les doy la bienvenida Gracias por estar aquí Y bueno Pues amigos Mi gente bella Mi gente hermosa Tratemos de hacer Lo que más nos gusta Lo que más nos apasiona Y dejar los más bonitos recuerdos Y no me resta más que decirles Que Diosito me los cuide Que me los bendiga Cada parte del mundo Que me estén viendo Y si Él lo permite Nos vemos muy pero muy pronto En un próximo video Saludos y bendiciones Bye bye Despídete Bye 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 Mientras yo grabo El amor de mi vida Apoyándome con la princesa Nos vemos pronto Hasta la próxima Ayer regresé Para el pueblo Volví para el pueblo Donde nací Ayer regresé Para el pueblo Volví para el pueblo Donde nací Que bonita es La vida del rancho Se los digo Con gran emoción Sol redondo Y colorado